El mundo sea menos violento, entonces está en manos de ellos y están haciendo cosas verdaderamente muy pero muy interesantes reflexionando sobre la violencia, hablando de la misma, sabiendo detectarla, aprendiendo a buscar minuciosamente por qué hay violencia y no solamente entre los adultos sino muchas veces también entre ellos, los jóvenes. Así que hoy nuestro programa tiene que ver con la violencia y la manera que ellos la perciben y la quieren solucionar. Y en la segunda parte vamos a tener el arte como un mecanismo formidable para luchar contra la violencia. Pero vayamos por partes y presentemos la primera escena de hoy en Protagonistas de la Segunda Argentina. Aquí están ellos, buscando la manera de realizar su propio sueño. Querían hacer algo para demostrar que la violencia no es el camino. Realizaron un taller cuyo tema principal fue la violencia en todas sus formas y en todos los ámbitos. Querían encontrar los orígenes de los hechos violentos, detectar y conocer cuáles son los factores que dan origen a esto. Los chicos compartieron sus opiniones, intercambiaron sensaciones, relataron cómo sienten la violencia y analizaron de qué manera influye en sus relaciones, de qué modo transforma sus vidas. Ellos, protagonistas de la Segunda Argentina, nos enseñan que de todos los caminos, el de la tolerancia, el de la paz, el de la no violencia, es por el que debemos transitar. Belén, le vamos a pasar los micrófonos a los muchachos, a Ramón, a Agustina y Eduardo. Eduardo, ¿cómo empezó todo? Bueno, empezó el colegio con Bogomia ante la página de internet a los padres para tratar el tema y hablar sobre qué era lo que venía. Y después sucedió el taller con los padres. A los directores les pareció buena la idea de hacer nosotros también el taller. Y nos reunimos en el colegio, casi toda la secundaria. Y vimos un video que también hablaba sobre la violencia y todo lo demás, cómo se manifiesta y demás cosas. Siempre tienen que estar detrás de los chicos, para dar el empujón inicial, los docentes, los maestros, los padres, los mayores. Ayudarlos a ellos a construir un mundo mejor que el que nosotros hemos podido llevar adelante. Y que a partir del bicentenario podamos efectivamente soñar en la construcción de una Segunda Argentina. Que como muchas veces decimos, está latente, está entre nosotros, nos habita también. Ellos son ya la Segunda Argentina. A ellos se plantean los temas y le van a salir al cruce, con mucho más eficacia que nosotros, que en nuestros tiempos estábamos un poco más adormilados y no reflexionábamos, como ellos pueden hacerlo ahora, sobre la violencia. La violencia genera miedo, porque uno tiene miedo a que lo lastimen o que... Nada, también puede ser verbal. Y el miedo genera muchos prejuicios. De, ah, este pibe de acá me crucemos la calle porque este te va a pegar. Y también es como un círculo, porque los prejuicios a uno, el que se lo hacen, lo toma mal. Y dice, ah, vos corre de mí, ¿qué me mirás? Ah, 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 y vuelve a la violencia. Y no está muy bueno. Es como un círculo vicioso. La violencia verbal, para mí, la violencia verbal es mucho más fuerte que una violencia física. Una violencia verbal te lastima hasta lo más adentro que tenés. Es bastante terrible toda la violencia que tenemos inculcada, no solo física, sino también verbal y en actitudes y en formas de ser y de actuar. Que uno no se da cuenta, pero uno siempre suele reaccionar con violencia y atacar y tal vez siempre saltar a la defensiva. Pero también porque, en cierto sentido, estamos en una realidad en la que somos constantemente, pensamos como individualistas y constantemente pensamos en nosotros mismos, por lo que tenemos la necesidad de salir a defendernos. Sí, me parece que es un problema la constante necesidad de las personas por definir quién es más superior, quién es superior y quién es mejor. O sea, el darse cuenta de que si algo es correcto, es correcto, y si te das cuenta que estás incorrecto, me parece que eso te hace mejor. La autoestima es muy importante, tiene que ver mucho con la violencia. Una persona con muy bajo autoestima dice, bueno, yo tengo fuerza, voy a Lopecheo y viene un nabo atrás, un bobo, que le dicen, mirá, sos re fuerte, y el otro, y dale, y dale, y dale, y una persona que tiene autoestima dice, ¿para qué me va a pelear? Total, no necesito. Una persona de bien, todo perfecto. Me va bien el colegio, ¿para qué me va a pelear? Es así. O sea, pasa mucho por, yo tengo más poder, vos tenés menos, yo soy mejor persona, vos sos peor. Pero lo ideal es el diálogo, la argumentación, o sea, y que los dos sean despiertos y se den cuenta que... Porque si pasa eso, que vos le estás dando un argumento totalmente válido, y sin reconocerlo, bueno, y ya. Ahí tenés que hacer eso que vos dijiste, ir a tu casa. Rumbo al estudio, charlando con un matrimonio amigo, y mencionándoles el tema que hoy íbamos a tratar en protagonistas de la segunda Argentina, ellos me decían que una vez iban discutiendo en el auto, por mucha elegancia, con la nena detrás. Entonces les parecía que no, que ella no se daba cuenta. Y discutían de una manera tal que no parecía que había agresión. Y de pronto la niña les dice, ¿cuándo van a parar de discutir? Quiere decir que uno percibe la atmósfera de tirantes, en este caso no de violencia. Es así, Agustina, creo que mencionabas algo muy interesante de apreciar, de saber defenderse de eso también, con buenos mecanismos, no con más violencia, que es la violencia verbal. Sí, sí. Es que yo la verdad que creo que la mayor parte de la violencia a la que estamos expuestos cotidianamente es no solo verbal, sino también televisión, la forma en la que nos criamos. Estamos acostumbrados a de repente estar completamente rodeados por ese tipo de violencia y no la notamos como que es violencia. Y dejamos que pase. Sí, si no la detectamos no sabemos defendernos de ella. Claro. Y es notable en los chicos, en ustedes, cómo esto se percibe. Vos decías también algo muy interesante sobre eso de el más fuerte, el creérsela. Pasa mucho eso con los chicos, ¿no? Contame porque yo estoy seguro que muchos chicos se están mirando y que observan este espejo de tantos jóvenes como ustedes que vienen a protagonistas de la segunda Argentina. Claro, que pasa mucho por el tema del poder, de a ver quién tiene más, quién tiene menos. Y para... Hay una competencia, Ramón, ¿no? Claro, una competencia de poder. O también para... Generalmente a veces pasa que es para adaptarse en la sociedad, como de amigos. Que uno dice, ¿cómo? Adaptarse a la sociedad con violencia. No tiene ningún sentido. Cada cual quiere encontrar su lugar a su manera. Unos lo hacen con inteligencia, otros ganándose el aprecio social. Por cierto, es mecanismo. Y los que no encuentran eso, quizás los menos inteligentes. Y claro, la idea sería que cuando una persona violenta actúa para entrar en un grupo o en algo, sería como rechazarlo por haber hecho algo violento. Que sería difundir que no haya más violencia en el país.